La Oficina de Asuntos de Taiwán del Comité Central del Partido Comunista de China emitió el martes 2 de agosto una declaración sobre la visita de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos a la región china de Taiwán. En la declaración se señala que la visita viola gravemente la soberanía e integridad territorial de China, el principio de una sola China y los tres comunicados conjuntos China-Estados Unidos y pisotea seriamente el derecho internacional y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales. Además rompe el serio compromiso político que Estados Unidos ha hecho con China y envía una señal muy equivocada a las fuerzas que buscan la independencia de Taiwán. Nos oponemos firmemente a la medida y expresamos nuestra firme condena y protesta, indica esta declaración y añade, solo hay una China en el mundo y Taiwán es una parte de China. La oficina insta a la parte estadounidense a cumplir estrictamente el principio de una sola China con acciones concretas.